Un saludo cordial, pues sí, la verdad sabemos que estamos en una situación muy complicada en la cual tenemos que remediarnos, entonces creo que tenemos una linda oportunidad de poder reivindicarnos ahí contra Vaca 10. Bueno, afortunadamente tenemos la chance de jugar contra equipos directos como el partido pasado y ese de Vaca 10. Obviamente nosotros tenemos que ir viviendo ya el día a día, el partido que nos toca jugar y bueno, yo creo que para conseguir esos tres puntos tenemos que ser muy sólidos en defensa y obviamente tener esa contundencia en la hora de ataque que va a ser fundamental. Sí, la verdad pues seguirles pidiendo como ese apoyo, ese aguante que siempre nos tienen y cuando van a la cancha, que tengan la certeza que en la parte nuestra siempre queremos dar lo mejor, obviamente no nos gusta perder y mucho menos ver al equipo en la posición que está, sabiendo las condiciones que tenemos. Bueno, desde el principio cuando llegué, obviamente en los primeros amistosos ya me sentí identificado con esta camiseta, entonces siempre y cuando tenga la oportunidad de vestirla voy a dar el máximo de mí, sabiendo pues también como extranjero, obviamente me gustaría quedar en la historia de este club, obviamente voy a querer dar lo mejor en los minutos que me toque jugar en el partido que viene y como bien te digo, si puedo colaborar en el equipo con goles y que ganemos sería lo más fundamental.